Empezamos con las noticias, ok, y ese mismo videíto se me había perdido, pero vamos con la información. Atención, mis queridos amigos, atención, escuchaos. Trabajadoras sexuales reclaman al municipio de Quito por vulnerar sus derechos laborales, así es, como lo escuchan, ok. Las trabajadoras sexuales en Quito realizaron una manifestación en el municipio por el descontento con la administración actual sobre su derecho al trabajo. Este día jueves, las mujeres se encontraron clausurados los hostales donde ellas trabajaban, ¿no? Estos lugares donde, pues, obviamente están caminando, ofertando su mercadería, y luego pasa, pues, un pillo el incillo. Que desea pasar un momento con la fémina, y luego le hace, obviamente, el, 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 ¿cómo es el tema este de la danza del apareamiento? ¿No? La chica va, el otro pasa, la chica viene, el otro así, que por aquí que te la puse no la encuentro. Y luego dice, sí, acá, ¿a dónde? Aquí no más. ¡Vamos, vamos! ¡Clausurado! ¿Cómo se trabaja? Dice la señora. ¿Cómo se trabaja? Dice. Les clausuraron los hostales que funcionan donde trabajan, pues, las señoritas. Vamos a ver en sí el contexto de qué se trata, porque tampoco podemos juzgar el trabajo del municipio, si es que intentan reubicar este asunto, porque, obviamente, ordenanzas existen, sobre todo por el, 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 vamos, es un lugar histórico, etcétera, etcétera. Mujeres unidas jamás serán vencidas, reclamaron las trabajadoras sexuales en la marcha pacífica que se inició en San Blas, centro de Quito. El municipio nos quiere quitar el trabajo cerrando los hostales, reclamó Jimena, una de las manifestantes, quien rechaza esta acción de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del municipio. No estamos, nos estamos muriendo, no estamos muriendo de hambre, no tenemos dónde trabajar, nos estamos, está mal escrito esto, nos estamos. Tenemos hijos y familias, reclamó Michelle. En la segunda manifestación, en menos de una semana que se da, las trabajadoras sexuales reclaman que el municipio quiere implementar un plan de convivencia para limitar sus espacios de trabajo, sectorización, carnetizarlas e imponerles horarios. Las manifestantes han señalado que estos tres puntos vulneran el derecho al trabajo. Hay mesas técnicas instaladas para llegar a acuerdos entre las partes, sin embargo, la alcaldía decidió clausurar los hostales. Si van a hacer esto, entonces no nos llamen como payasos a esas mesas técnicas, reclamó Nelly Hernández. Las trabajadoras sexuales exigen dialogar con Daniela Valareso, secretaria de Seguridad para conocer los motivos de las clausuras. A ver, mis queridos amigos, voy a ser muy claro en este asunto. El derecho al trabajo siempre va a estar. Hay un video, mi querida profesor, de, bueno, yo creo que no es necesario. Bueno, es un video más que todo de la marcha, ¿no? Bueno, ya lo vemos en imagen. Yo voy a ser muy claro en este asunto. El derecho al trabajo no se lo puede quitar a nadie. Todo el mundo tiene derecho a trabajar, está contemplado en la Constitución. Ahora, ahora, como sociedad civilizada que pretendemos ser, siempre tiene que avanzar para adelante, se supone, ¿ok? No generalmente lo que siempre se ha constado quiere decir que está bien. La evolución implica cambios, la evolución implica mejoras, la evolución implica a veces incomodidad. En este asunto entran las regulaciones. Entonces, un municipio está para eso. Yo no quiero que se piense que estoy felicitando la acción del municipio para nada. Si las señoritas están viendo vulnerados sus ingresos, obviamente que van a reclamar porque necesitan llevar el pan a su casa. Es normal. Es como que de aquí a mañana YouTube decida cerrarme el canal. Yo me voy a poner triste. No sé a dónde reclamar. No sé si salir a marchar. Pero imagínense si las redes me dicen un día, chao Nelson, no existes. Me quedo sin trabajo porque este es mi trabajo. Entonces, es normal que ellas reclamen, ¿ok? Ahora, ahora. Es normal y también necesario que si algún trabajo no se ha hecho regulado, se empiece a regularizar. Y el tema de la carnetización yo no veo absolutamente malo. Es importante, incluso hasta por el mismo chequeo de salud de las señoritas. Incluso para que el trabajo sea, incluso para ellas, ¿no? Para su integridad. Entonces, hay veces que el trabajo informal conlleva muchas inseguridades. Inseguridades, sí, está bien. Y a veces existen abusos, ¿no? Son maltratadas, son golpeadas, ¿ok? Entonces, no tengo muy claro el tema. No me quiero equivocar. No sé a dónde estarían enviando a las señoritas. No sé cuál es el plan que ha mencionado el municipio. Si es realmente la regularización y la sectorización y los horarios que quieren imponer, a ver si afecta o no, o en cuánto le afecta a las señoritas. Es imperativo que se sienten a conversar. Es imperativo. Pero yo mantengo mi postura de que, así como tienen derecho a trabajar, tienen también que aceptar y acogerse al derecho de los demás. Es decir, no puede ser que por el afán de que yo tengo derecho a trabajar, por ejemplo, voy y daño el mercado, voy y me pongo en la calle a vender cocinas, ¿ok? Sí me estoy dando a entender, ¿no? Sí, todos tienen derecho a trabajar, pero, asimismo, todos tienen que estar enmarcados en una sociedad de derecho. Porque si no, mis queridos amigos, si nos vamos a la anarquía, claro, puede que alguien diga, bacán, felicidad, nadie me controla, pero no aguantamos y la sociedad se destruye así. Si así nomás, a veces la sociedad no aguanta y se destruye poco a poco. Entonces, esperemos que se pongan a conversar, que dialoguen, porque, insisto, tienen derecho a trabajar. Es el trabajo más antiguo de la historia mundial, del mundo mundial. En todos lados ha existido la prostitución. De hecho, yo recuerdo alguna vez una película, cómo se trataba el tema, que incluso hasta salvó vidas en los campos militares cuando se llevaban, y se llevan, me imagino, en algún momento. Porque es así, mis queridos amigos. Porque estamos para hablar claro, ¿verdad? ¿Ok? Estamos para hablar claro. Sin que nadie se me ofenda. La sexualidad es parte del ser humano. Somos sexuales desde que nacemos. Nosotros sentimos, muy aparte, si usted es gay, homosexual, transformista, trans, lo que sea. Somos seres sexuales, igual heterosexual. Así que, que no exista, para mí sería un grave error, que no existan estos lugares. No me quiero lanzar de puritano, voy a ser muy sincero con ustedes. Entonces, jamás he entrado a un lugar de estos. Nunca. Ni aquí en mi ciudad, ni nada. Nunca lo he hecho. No porque me estoy a, ay, San Nelson, échale agüita a ver. No, no. Simplemente no se me ha dado y no lo he necesitado. Pero creo que son sitios sumamente importantes. Ustedes se imaginan que no exista un lugar en donde la persona pueda sacar todo lo que tiene por dentro. Oiga, vaya a ver el aumento de crímenes sexuales, si así nomás existen. Vaya a ver el aumento de violaciones. Es una cosa terrible. Así que es completamente necesario e importante. Y de doble vía, de doble vía, no solamente el hombre, la mujer también. No sé si existan, creo que existen, pero la mujer también. El mismo derecho del hombre, el mismo derecho de la mujer. El sábado nomás te vi, pillo el índice acá, está, Farin. San Nelson, Virgen y Marte. No, no, nunca he ido, nunca he ido. O sea, sí he ido, pero nunca he entrado. O sea, sí he ido con un primo que tenga un primo dañado. Vamos, que no sé qué, que vamos a chutar. Vamos, que no sé qué. Y ahí uno está ahí. Ya, ahí nomás, voy, ahí nomás, voy, ya. Pero ahora ya no, porque de todas maneras uno tiene que... No es nada malo, por si acaso, no es nada malo. Pero así que... No, no, no. No, no, no. Tampoco es que... Ay, no. No, no. Ya dice. Bueno. Esperemos que nuestras queridas trabajadoras sexuales autónomas tengan eco y lleguen a un acuerdo. Lo es importante. No, lo que no puede pasar es que tengan que aislarse el municipio de... Ay, no, no tienen derecho a trabajar. No tienen derecho. Tienen derecho. ¿Ok? Tienen derecho. Ya. Y te quedate colgado en la teta, pillo. Pobre hijo. Muy bien, gracias. Gracias a todos por conversar, por debatir. Y si esto lo están viendo en casa con niños, convérseles, convérseles, hábleles. Estos sitios existen, no es nada del otro mundo. Como siempre digo, en la casita es mil veces que el niño o la niña lo escuche del papá o de la mamá. Porque igual se va a enterar. Y es preferible que el niño esté... Oye, papá, sí. Vea, mijito, esto de acá no. Aguante selvache. Controle el muchacho. Espérese. Tiene usted todavía espelado. Crezca un poquito. Véalo al pillo el ninja, 37, y nunca ha entrado y no se ha muerto. Yo no he entrado. En serio, no he entrado. Saludos para niños. Saludos para niños.